Es lo que pongas en la quali, y después no te deja cambiar. Esa más rara en la quali como no he participado. Suerte a todos. Igualmente yo. ¡Gracias! 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 Sí, solo se está saliendo aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, ya puta la vida! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Los datos indican que el motor está bien de temperatura. Hay que reducir distancias con el coche que tiene delante te saca unos 5 segundos. ¡Gracias! Sus cronos son buenos. Estás a la altura de los mejores. Parece que el piloto de delante tiene combustible de sobra. Siento puntear a usar salida del box, pero no veía peligro. ¡Gracias! 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 Y2021 ¡Gracias! ¿Ministro llevadores de a profundidad, gallina y a ingles? Para el final de la carrera. Para el final de la carrera. El final de la carrera. El piloto que tienes detrás. Está utilizando un régimen de revoluciones de estándar. El piloto que tienes detrás. El piloto que tienes detrás. Hay tráfico a la salida del pitlane. Ve con cuidado al reincorporarte. Ponte a velocidad de competición. Hay que calentar los neumáticos. Hay que calentar los neumáticos. Hemos bajado a séptimos. El coche de delante lleva los neumáticos más duros, así que vamos con ventaja. Confirmamos duros para la próxima parada. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.